Chico CMB Es de Capultitlán, Toluca, Estado de México Los perros de la cumbia ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor ¿Por qué a dónde voy? Solo pienso en ti Con tu corazón La dejas de ir Pidile perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres ¿Por qué no la tienes? A tu lado más Chicos CMB Los perros de la cumbia Chicos CMB Chicos CMB ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Ven y ayúdame Dime que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Mira, no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De celos te mueres ¿Por qué no la tienes a un lado más? Te puse mi bebé Te puse mi bebé